¡Soy gamer! ¡Uh! ¡Sí! ¡Discípulo de Jesús! ¡Hola amigos de Ami y Andy! Bienvenidos a su programa Disípulos de Jesús. Yo soy Miss Nat y estoy muy contenta de poder compartir la palabra contigo y juntos aprender a ponerla en práctica. Hoy quiero platicarte algo padrísimo. Fíjate muy bien, de pronto pues me he percatado que hay muchos niños pues que están jugando videojuegos, lo cual no está mal, por supuesto. Sin embargo, pues hay versículos que nos ayudan a poder ver nuestra condición. O sea, nosotros jugamos el juego, tenemos un control y nosotros controlamos en teoría qué es lo que jugamos, qué es lo que hacemos, si damos un salto, si damos una patada o lo que sea que estemos jugando. Pero de pronto, pues nos damos cuenta, los papás, que el juego es lo que controla a los niños. He ahí donde estamos perdiendo. Y fíjate, quiero que me acompañes a este versículo que está padrísimo. Ahora lo tengo aquí en mi teléfono. Fíjate, acompáñame a Proverbios 25, 28. Dice, Como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. ¿Y esto por qué lo digo? Porque de pronto escuchamos que los papás le dicen a los hijos, chicos, ya paguen el juego, el Xbox, el Nintendo, lo que sea. Y entonces están así como, no, 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 no puedo parar, no puedo parar, no puedo controlarme. Y si tienen que obedecer, avientan el control, se enojan, se enojan contra los papás, ya ponen una mala actitud, una mala cara, o sea, están molestos porque no pudieron parar. Fíjate, otro versículo también muy interesante, que tú y yo tenemos que aprender a poner en práctica. Obvio, este versículo no solo es para los videojuegos, los papás también tenemos que ponerlo en práctica con otras cosas. Dice, Segunda de Timoteo 1, 7. Dice, Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor o timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú tienes un espíritu de dominio propio, donde tú decides cuánto tiempo puedes jugar, qué juegos puedes jugar. Porque mira, de pronto todo el mundo juega el mismo juego. Y entonces pensamos que somos igual que todo el mundo y queremos jugar juegos que realmente sabemos en lo más profundo de nuestro corazón que no son juegos apropiados. Que a lo mejor este juego te lleva a estar pensando en violencia o este juego te lleva a pensar en hacer cosas que sabes que sabes que no están bien. Y entonces tú y yo tenemos que ser sabios, listos. Mira, puedes probar el juego si es que tus papis te lo permiten. Y entonces mídete. A ver, este juego, ¿qué provoca en mí? La verdad, ¿me provoca querer estar pensando en que apenas alguien me hace algo y yo quiero pegarle? ¿Me lleva a la violencia? ¿Me lleva al enojo? ¿Qué produce ese juego en mí, en mi corazón? Porque sabes, cada niño, cada persona somos diferentes, somos únicos. Y a lo mejor en ti tal juego no produce nada, pero en otro niño sí. Y ahí es donde tú y yo tenemos que manifestar y aplicar el dominio propio que Dios nos ha dado. Tú es donde puedes decir, no, la verdad es que yo reconozco que este juego me hace pensar cosas malas. No, mami, ya no lo quiero. O no, papi, ya no voy a jugar este juego. Y entonces te mantienes firme, le pides ayuda a tus papis para que tus papis te ayuden a decirte, no, acuérdate lo que pasa cuando juegas este juego. Y entonces tú y yo con una actitud pues humilde decimos, sí tienes razón, sí me acuerdo, sí tienes razón. No, no voy a jugar eso porque me hace mal, me hace pensar mal o etcétera. O a lo que te mueva, ¿verdad? Ese juego. Fíjate, hay otro que dice, pon mucha atención, es que te iba a decir así, pero sí, pon mucha atención con tu aire. Dice, proverbios 16, 32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Mira, tú y yo nos podemos sentir muy buenos haciendo ciertas cosas, pero si no podemos dominarnos en el tiempo que determinamos que íbamos a jugar, sino que no, es como un vicio, como que no es que tengo que jugar y si no juego me enojo y rompo cosas y aviento. Amiguito, no nos estamos controlando, no nos estamos controlando y entonces eso tiene que hacer un alto en nuestra vida y decir, Dios, ayúdame, necesito que me ayudes. Hay niños que me están viendo que saben, que saben que necesitan la ayuda de Dios. Pídesela. Dice la Biblia, el que esté falto de sabiduría, pídala y le será dada mucha, mucha, abundante, abundantemente y sin reproche. Pídele a Dios que te ayude con esta debilidad, de que a lo mejor tu debilidad son los juegos y dejas de hacer todo por estar jugando videojuegos. No está mal que juegues, pero tenemos que ser sabios, prudentes, cuánto tiempo puedo jugar, el tiempo que me dejaron mis papás, cuánto tiempo me hace bien jugar, ¿no? Y otro punto muy importante de los videojuegos. Tú y yo tenemos que estar conscientes que un videojuego es un juego, no es algo real. Mira, de pronto hay niños que se meten tanto en el videojuego, o sea, que se salen de la realidad. Cucu, nos perdemos de la realidad. No. Mira, debemos de tener un tiempo de diversión, sí, pero no te pierdas de lo que sí es real. ¿Qué es real? Pues tus papás, tus hermanos, tus amigos, que puedes hacer una llamada con alguien por teléfono. ¿Qué es real? Tus mascotas, tus juegos de mesa, tal vez te guste el dibujo, ¿no? O sea, lo que es real es lo que está aquí en este mundo. El videojuego está en la pantalla y es otra dimensión. O sea, eso es, no, no es que te metes y te subes al carro y estás jugando, no. O sea, hay que diferenciar entre lo real y lo que no es real. Entonces, amiguito, la invitación del día de hoy es, practiquemos nuestro dominio propio. Tal vez tú tienes que practicar el dominio propio en el videojuego, ¿no? O sea, eres un gamer, te gusta jugar, está bien, pero con dominio propio. Si el juego te está dominando a ti y te está haciendo hacer cosas o pensar cosas que tú no pensabas y que realmente no crees, ten cuidado. Pide la ayuda de tus papis, pide la ayuda de Dios y tal vez tengas que renunciar a alguno que otro juego a los que te pongan mal. Pero hay muchas opciones. Puedes jugar juegos que no te alteren, que no pongan en tu corazón ser violento. Pero hay muchas opciones. Búscalas con tus papis y determinen cuál es la mejor. Que Dios te bendiga. Bye. Quiero mandar un saludo muy especial a Sara Liz de Argentina, a Milagros también de Argentina, que nos saluda de Barranquilla, Keren de 7 años y Tobías, que cumplió 14, a Fer que tiene 7 años y es hija de Berenice Jiménez, a Amanda Nisi que nos saluda de Toluca, y a Jeremy, Daphne y Casey de San Antonio, Texas. E nosotros les lee la carrera K. 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 Ha. Ha. Chau.